Nos encontramos afuera de la Casa de la Cultura de Sayula La casa se llama Juan Rulpo Está en el Portal Galeana Nos disponemos a entrar Para aprender un poco más de este hombre de literatura Esta es la Casa de la Cultura de Sayula Tiene dos museos El Museo de... Metalistería Salvador Ojeda Silva Y el Museo de Arqueología José de Jesús Figueroa Torres Bienvenidos a Sayula, Noble y Leal Ciudad ¿Podemos pasar? Aquí está lo que es la Casa de la Cultura Aquí está la Esfinge de Juan Rulfo, su busto Juan Rulfo, 1917-1986 Recuerden que aquí acaba el corrido de Juan Rulfo que venimos siendo desde San Gabriel El recorrido Dice ahí en la Esfinge, en el busto Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos Llenando con sus gritos la tarde Cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol Al menos eso había visto en Sayula Todavía ayer, a esta misma hora Ahorita preguntaremos dónde Si fue aquí dónde Murió en paz Juan Rulfo Juan Rulfo, Juan Rulfo falleció aquí en Sayula No Aquí Aquí nació Aquí nació Aquí se usó Ajá Un pequeño se fue a San Gabriel San Gabriel a Guadalajara Guadalajara, la ciudad de México Mmm Esa fue más o menos la trayectoria de Juan Rulfo Ok Pero toda esta zona fue donde se inspiró para hacer los dialectos de Pedro Páramo y su obra de Llamas En realidad es más hacia San Gabriel, Apulco Apulco Tonaya, Luzcarcueso Ya estuvimos en Tonaya y en San Gabriel Estuvimos también en la casa de Juan Rulfo Vamos a pasar entonces a ver los museos ¿Sí? Vimos ya dónde nació Juan Rulfo Ya vimos dónde nació Juan Rulfo allá en San Gabriel, ¿verdad? No, ahí vivió Ah, entonces ¿dónde nació? Aquí se usó ¿En qué parte nació? Este, por la calle de... ¿Es la calle de quién? En la camada Ah, no sé La mano derecha está una plana que tenéis Ahorita vamos a dirigirnos hacia allá Muchas gracias